Música Que les parece el trabajo que se aventaron en este escarabajo Es de aquí del estado de Hidalgo Recientemente vi en la página del taller Opezón Que se encuentra en Pachuca, Hidalgo Las fotos de este trabajo de fabricación Música Música Vean el trabajo de fabricación en las tapas de las puertas Palabras Fuiste aquella piedra que tropezó en mi camino La que decían solidar en la planta No me ha sacado Hoy se han invertido simplemente No me ha sacado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció el desempeño del sistema de sonido? ¿La integración? ¿La fabricación? ¿Cómo se desempeña? ¿Cómo se escucha? Con ese par de subwoofers Dividrive ¡Es una ratonera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!